Yo les voy a contar por qué lo insulté, para que quede claro. Veníamos hablando en el tren y yo le decía, es tu casa, es tu pueblo, habla vos. Porque la verdad es que a Guado le pasa con Mercedes lo que por ahí a mí me pasa con Tigre. Esa idea de que todo lo que vemos, que soñamos, que imaginamos de programas de política nacional o provincial lo proyectamos en nuestro lugar, en nuestra casa. Y yo sé el amor de Guado, obviamente de Juani, pero el amor de Guado por Mercedes porque ustedes lo viven acá, lo cruzan en la vereda, le golpean la puerta de la casa, por ahí le manguean algún chorizo colorado, hace los salames. Pero de vez en cuando juega, igual juega mejor Jero. Pero los que por ahí convivimos con él en el día a día del gobierno y vemos que cuenta las horas, calcula para ir y volver y que está pensando en cuál es el programa de infraestructura, de medio ambiente, de transporte, que puede proyectar en su ciudad, sabemos lo que significa Mercedes para Guado. Por eso le venía diciendo, Guado, es tu casa, es tu pueblo, habla vos, que es lo importante. No hubo caso. Y por eso lo reté un poquito, pero fue con mucho cariño. Nosotros compartimos muchas horas, muchos días, compartimos muchos mates, también nos peleamos en algún momento, nos juntamos cuando vimos a la Argentina en peligro, cuando vimos que no había límite, que todo era para unos pocos. Empezamos a pensar cómo reconstruir la idea de esa gran familia que hoy representa el frente de todos, con sus diferencias, con sus divergencias, con sus competencias, pero sobre todas las cosas, con un sueño de país, como decía Diego y como decía Guado, con el sueño de un país federal y no concentrado en la Ciudad de Buenos Aires, con el sueño de un país conectado, cuando uno ve la autovía de entrada a Mercedes, cuando uno ve la llegada del tren, cuando uno ve la conexión del tren turístico que va a permitir hacer crecer aún más a un pueblo de 330 habitantes permanentes, como Tomás Jofré, pero que tiene 5.000 cubiertos por domingo, porque todo el mundo viene a recorrer, a conocer, a pasear y genera empleo, y muchos mercedinos y vecinos de otras localidades trabajan ahí. Y va a desarrollar Altamira, y de alguna manera lo que va a hacer es además conectar Mercedes con sus pueblos. Esas cosas por ahí, cuando no se conoce la integralidad de un país que es el octavo país en territorio del mundo, se pierden de vista. La Argentina creció a la vera del ferrocarril. La Argentina creció a partir de empezar a transportar, bajando sus costos, su producción en tren. La Argentina desarrolló regiones a partir del desarrollo ferroviario. Y invertir en trenes, es invertir en la logística de producción, es invertir en el crecimiento federal, y es invertir en el desarrollo y la conectividad de la Argentina. Por eso, como bien decía Guado, uno de los grandes compromisos que tenemos que tener nuestra generación es la planificación de un programa de desarrollo ferroviario que sea una política de Estado, que gobierne quien gobierne, no viva situaciones como la que planteó en el 2017, Guado, de vuelta atrás, para que el que estudia, el que trabaja o el que produce pueda planificar su futuro. Y yo sé que este es un momento muy especial de la Argentina. Miren, ustedes tienen la combinación de ser la ciudad y el campo en un único abrazo. Mercedes es parte de esas ciudades de afuera de Buenos Aires donde conviven la ciudad y el campo en un único abrazo. Y saben, tal vez como pocos, el daño que le ha hecho la sequía a nuestra producción agropecuaria y a la Argentina. Y efectivamente, este año en nuestra dimensión de exportaciones perdimos más de 17.800 millones de dólares. Imagínense proyectar el gasto de su casa, el gasto de su empresa, de su comercio, y saber que casi el 20% de lo que pensaban que iban a vender de un día para el otro desapareció. Ese es el impacto de la sequía en la Argentina. Y nos hizo, de alguna manera, tener que cambiar de un día para el otro prioridades o de una semana para la otra. Y nos obligó a entrar, a tomar decisiones que de alguna manera nos permitieran mantener la estabilidad que la Argentina necesita para que ustedes puedan seguir trabajando, produciendo. Pero obviamente que en esas decisiones siempre aparecen los que lo primero que quieren cortar es la inversión del Estado. Cortar la inversión del Estado es cortar la inversión en trenes, en rutas, en viviendas, en asfaltos, en cloacas, en agua. Todo eso que nos falta. Y la verdad es que si hay algo que elegimos fue seguir adelante. Tratar de tomar decisiones siguiendo adelante. Como bien dijo Guado, podemos cometer errores, los cometimos, muchos. Pero no tengan dudas que gobernamos con el corazón en la mano y que pensamos la Argentina con convicción y con sueños de futuro. Y eso no va a cambiar. Podemos tener un lugar o el otro. No tenemos preocupación por cuál es el lugar que nos toca, sino por cuál es la Argentina que construimos. De esa manera trabajamos, soñando en la unidad de nuestro pueblo, en la unidad de nuestro espacio, en el futuro de la Argentina como proyecto de desarrollo y en el diseño de un equipo que ocupe el lugar, que ocupe, sepa que la Argentina tiene que ser un país federal, un país federal desarrollado, que genere trabajo e inclusión. En eso estamos. Por eso quería que fuera él el que se los contara. Porque ama Mercedes, sueña la Argentina, pero la proyecta en su casa. Y de alguna manera es importante reconocérselo. Muchas gracias, gracias Guado, gracias Juani y felicitaciones a todo el equipo de trenes. El tren turístico llegó para quedarse.